Tuto vale, ya, su leve, the book cream pro, ya, ya Colocado como pop en su piedra, valorando si hay algo bueno en joder con ella Yo en mis líos, soñando billete de quinientos, tú y los tuyos Hablando de lo que tenemos, pensando en frases, mientras giro el grinde Hablando de lo que pasé, no de lo que finges, caras largas sin palabras como esfinges Traigo los milagros, como el ángel a la virgen, el pecado, la serpiente, la manzana La prueba de que al final todo se tuerce, mi huellas se han borrado, no la puedes seguir Escribo como si tuviera alas, tú tienes ganas de tocar mis dedos No puedes decidir por mí, decide por lo tuyo, cada uno hace un rollo Dios en el de todos, tus ojos en los míos, nena, no me dejes solo Dando sorbos a una estrega, sirvo dos copas importadas de la buemia checa Saca la chocha, llenes terrián, mis ansones pa' tu arnesia Enciende la anestesia, prim, sahá, proporción áurea Libertad de sentimientos como durante la infancia Rulo lento, lebrijano por pandangos Ojo por ojo, la ley gitana Everybody needs somebody, como Belushi Sentado en un Luis XVI, pensando en su pussy Killing me softly, yo Puro golf y no visto grime Aquí somos más de Gucci, guata uva como Tony Mi culo blanco a salvo Aquí casas y coches, todo propiedad del banco No caigo Si hablas de mí, yo sujetate los pedos Tú contándome tu vida, yo fumando Con los pies en el suelo, tú sigues soñando Esto va de corazón a corazón Aunque ni tú ni yo llevemos la razón Nena, te vas a sacar con bozal Estás tan buena que no te paran de mirar Y es normal, mamá, ley de vida Fumando jardula, hago magia y salgo de esta ruina Hoy nada me sana, ni la weed en vena Dentro de la suite, mi vida soprana Hoy nada me sana, ni tu culo nena Mis castillos en el aire no se desmoronan Amor se paga con amor, no con dinero Lo último que supe de ti, fue más bien malo Putas dando lecciones de vida, fijo Fijo, decidía mejor siguiendo sus consejos Estoy robando a yonkis, tras pedirles dos cigarros La buena obra y milagros, mi barrio el santo Pido dinero al homeless, para licores destilados Yo jurando en vano, me creo lo de que tolmonte orégano Los niños magrebis me piden fuego Soy de los de mañana, de los de luego Que los que matan se mueran de miedo Como Chabela Vargas, bulevar de sueños rotos A lo Carver, de que hablamos cuando hablamos de amor Mis education como Lauri, yo La marcha Kalin, toda una vida como Antonio Machín Tu solo papas de value, amor de madre Con todo ergo zoom, como René Descartes ¡Adiós!